Hola coches, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video de MapleStory. Esta vez estoy aquí con mi Wild Hunter porque... Pues porque me falta subir mi Wild Hunter que va en nivel 117, pero pues ya. Ya casi está subiendo. A ver si lo puedo enfocar bien. Como pueden ver, esto es una... Esto es una tontería. A ver, no alcanzo a ver la cámara. Acabo de poner un pistilo sobre la tecla y dejé a mi Wild Hunter. No sé si se está tomando bien la cámara, pero... Yo soy el que está acá arriba. Y pues técnicamente... Creo que hacer eso por mucho tiempo es ilegal, pero... ¿A quién le importa? Entonces, pues sí coches. Yo estoy disfrutando de la WXP y ya soy... Ya voy a subir de nivel, a ver si se ve por ahí cuando suba. Tres, dos, uno... Bien, subí de nivel. Y pues bueno, a 120 me faltan, ¿qué? Dos niveles más. Espero estén aprovechando coches y hasta la próxima.